de periodismo de calle, de periodismo social y también, ¿no es cierto?, un poco de magazine, un poco de todo. Conozca la nueva propuesta de ATV Noticias, edición matinal, en la nota de Percy Guzmán. Percy, ¿qué pasó? Tenemos una pequeña coreografía para ti, verbal. A los tres nos encanta decir las siguientes frases muy originales. Hemos pensado en usar estas frases realmente reflexionadas. Tensa calma, tensa calma, tocamientos indebidos. Los hombres de rojo. Los hombres de rojo, efectivos bomberiles. El líquido de alimento. El líquido de alimento. ¿Qué más? Nosocomio, nosocomio. El nosocomio. Nos encontramos en los exteriores del nosocomio. Dantesco incendio. Esa es clase, esa tiene que ir. Eso va de todas maneras, Percy. ¡Denodados esfuerzos! Ya, vamos con el esfuerzo que tenemos que acabar. Vamos a romper. Esta semana acompañamos al Beach Boy René Gasterlumendi, a la encantadora ama de casa Mari Calixtro y al fortachón Julio Fernández, los flamantes periodistas y nuevos conductores que desde mañana lunes compartirán la más completa y veraz información en el renovado ATV Noticias Edición Matinal. Bienvenidos a su casa. ¡Venga! ¡Vamos Pataguita, la Pataguita! ¡Vamos Pataguita! ¡Vamos Pataguita! ¡Vamos Pataguita! René Gasterlumendi es un conocido de la casa, ya que hace 25 años, un joven y flaco colorado inició su historia televisiva reporteril en ATV Noticias. En marzo de 1998 entré a practicar a TV y hacer mis primeros reportajes, tenía ganas de almorzarme todo, todas las calles, todos los distritos, entonces hice mis primeros reportajes en noticieros diarios en el canal web. El repoblamiento no es una tarea fácil y es mucho el trabajo de reintegración que les espera a estas comunidades, sin embargo, la alegría que sienten en sus corazones por poder regresar a la tierra que los vio nacer es una compensación más que suficiente. René Astelumendi, ATV Noticias. René es abogado de profesión y un apasionado comunicador empírico. Astelumendi tiene el privilegio de vivir en el malecón, pero aclara que su casa frente al mar queda en Chorrillos, distrito donde el periodista conjuga con la realidad de este popular barrio. Por eso me encanta el distrito donde vivo, Chorrillos, es un distrito, así como La Victoria, por ejemplo, que tiene todos los estratos sociales, es uno de los distritos más democráticos, por decirlo de una manera, del Perú, y te ayuda a encontrarte todo el tiempo con esa realidad y no evadirla. Al regresar al depa donde el comunicador vive solo, desde que se separó con su ex esposa hace tres años, descubrimos que René tiene que obligatoriamente iniciar el día con una taza de cargado café negro. Se ve negro, no como mi antecesor que tomó el café bien aguado. Fernando, un abrazo. En un espacio de su sala, René tiene acondicionado su canal digital. Nuestra visita coincide con la despedida del periodista del programa online, que hasta hace unos días era el conductor principal. Por la tarde, se toma un tiempo para continuar escribiendo su segundo libro. Su primera obra, llamada Litoral, se luce en su pequeña pero interesante biblioteca. Con orgullo te muestro un libro que ya lo había dejado acá, cuando me dijiste que haces el reportaje, que tiene que salir mi libro, pues, ¿no? Claro, claro. Litoral, ¿no? De autores latinoamericanos, de Litoral Planeta. Ya. Y ese es mi primer libro. El periodista, además, nos muestra un lugar muy especial. El cuarto de su pequeña Ilana, su hijita, que vive en los Estados Unidos y que solo puede ver cada cierto tiempo. Bueno, este es el cuarto de mi hija Ilana. Ilana, ella hace un año y medio que no vive acá, pero siempre su cuarto está acá porque viene, además, como dos veces al año. Y es importante en nuestra relación que este espacio se mantenga. Este es su casa, este es su hogar. Y para esto vivo. Por ella vivo. René también vive una positiva relación con el mar. Él recuerda que desde muy pequeño empezó a correr olas en Pacasmayo. Afición que practica hasta el día de hoy en la Miraflorina, playa de Punta Roquitas. Llegas, calientas, tienes que calentar sobre todo ya a los 50 años, 51. Porque si no te puede dar una lumbalgia básica a la calentada. Y bueno, ves el mar, cómo están las condiciones, está muy pasado, cambias de playa. Lima es una maravilla porque tiene esto frente a casa, esto es una ventaja realmente que no tiene en otros países. Pero quería presentarles al gordo de Punta Roquitas. Así le dicen a mi amigo Gilberto. Él es un representante, es como el embajador, uno de los embajadores del surfing peruano. Él aquí en Punta Roquitas creció desde chiquito y hace que el surfing llegue a muchas personas, tanto peruanos como extranjeros, porque es un profesor de tabla. Se llama Gilberto Marcas. Profesor, dime la verdad, ¿qué tal corre René? Pero la verdad... Mi respeto. Por momentos, por momentos, pues. ¿No perrea? No, no perrea. Se defiende, se defiende. ¡Qué miedo! Dejamos a René en el mar para ir a la casa de la nueva conductora de ATV Noticias Edición Matinal, la periodista Mari Calixtro, quien recuerda que inició su carrera en otro canal como archivadora de Pamela Bertis. Luego, pasó a ser reportera de microondas y conductora hasta poco antes de la pandemia, donde decidió alejarse de la ATV y asumir el rol de ama de casa desde hace tres años. Es por eso que en la campaña de intriga para el noticiero matutino aparece en la cocina, detalle que ha despertado críticas de toda índole. Cuando yo también leí algunos comentarios que decían, sí, la mujer siempre está en la cocina, está atendida al hijo, ¿no? O en este caso René está con los libros y trabajando, ¿no? Pero espérense, el tema es de que acá lo que se ha querido mostrar es la realidad. Y mi realidad a mí no me parece, a mí no me hace sentir mal, en mucho menos. Hace mis tres años acá, he estado en mi casa, sí, cocinando, limpiando la casa. Es normal, ¿me entiendes? Como yo le he dicho también en mis redes sociales, nunca en mi vida he sido más feliz. Nosotros fuimos testigos de la chamba de Mari como ama de casa. Todos los días, esta señora cocina, lava los trastes, corretea atendiendo a su pequeño. Mientras suena el intercomunicador, el pollito al sillao no se le puede quemar. Después del locurón, la periodista deja todo listo para dedicarse a ella. Es hora del psicodélico cycling. Las piernas salen duritas, ¿no? Por acá está ahorita durito, ¿no? Se siente el toque de beneficio y además, con la música tan fuerte y las luces y la energía que ponen la Miss, que nos va diciendo, vamos, siga, tú puedes. Es chévere, ahí me encanta. Mientras Mari sudaba la gota gorda, nosotros fuimos al encuentro del tercer conductor de edición matinal, Julio Fernández en ATV, conocido como el Loco Vargas. El comunicador ha sido protagonista de curiosos virales, como cantar en vivo y en plena pandemia en la azotea de un edificio. Ser besado efusivamente por una hincha de la selección por su parecido con el loquito Juan Vargas y generar una curiosa frase, ¿dónde mierda está Julio? Yo de verdad que me llevo de todo este tiempo la cantidad de cosas inverosímiles que me han pasado en enlaces en vivo, ¿no? El beso, el dónde está Julio, el cantar en el techo. Y yo creo que eso es lo bonito y lo rico de un enlace en vivo, de estar en la calle. Julio además ha escrito cuatro libros. Es deportista y practica todos los días Muay Thai, artes marciales mixtas que lo ayudan a encontrar el equilibrio emocional y liberar el estrés. Es un deporte donde yo he descubierto equilibrio, tranquilidad. Te brinda mucho eso de canalizar las emociones, tranquilizarte. A veces uno está por la propia adrenalina que uno tiene, ¿no? Siempre estás a mil por hora y esto te ayuda, aunque no lo parezca, porque mucha gente dice, bueno, debe ser algo muy violento. Te ayuda también a concentrarte, a tranquilizarte. El nuevo conductor también es muy disciplinado con su banda La Picante Funk Rock. Desde mañana lunes, este Power Trio acompañará sus desayunos con toda la información en el renovado ATV Noticias Edición Matinal. Es el tema de la cercanía, ¿no? Es el hecho de poder hacer este feedback con la gente que está detrás de su cámara y que sepa y que sienta de que si tienen un tipo de problemas nos lo van a contar a través de WhatsApp y vamos a estar ahí. Sí, arrancamos desde las 5 de la mañana y desde hasta las 10. A las 6 de la mañana. Arranca a las 5, pero este Power Trio, como bien lo ha definido acá mi compadre Julio, empieza a las 6 de la mañana. Sí, pero el noticiero oficialmente empieza a las 5. Y en un país donde las instituciones no funcionan, el papel de nosotros, los periodistas, tú, nosotros y todos los colegas, es importantísimo. Y por eso respaldo lo que dice Mari, ¿no? Que vamos a ser la voz de la ciudadanía. Con mucha humildad, pero vamos a serla. Bienvenidos Mari, René, Julio, que ya es de la casa. Éxitos, éxitos.